La matari de Sarabanda es esta grande que aparece aquí. Las otras son matari que fueron cogidas en el río, otra fue cogida en los caminos, otra fue cogida por la calle y otra fue cogida en el monte, sobre todo la que tiene la representación de la flecha. Hace una firma de Sarabanda, ya que esta identidad de esta matari pertenece a Sarabanda o a esta divinidad. Existen muchos signos de Sarabanda, este es uno de los más comunes que se utiliza, rayando con cruces o bisongos para que la piedra recoja lo bueno o las buenas acciones que existen. Podemos decir que todos estos conceptos africanos nos llevan al convencimiento verdadero de que esta piedra o matari va a estar trabajando con las otras, que son conocidas también como piedra china o piedra lisa o piedra de río. Esto va a llevar un proceso al cual el palero ha visto que esta matari o piedra tiene gran potencial. Cuando él la toca, él siente las vibraciones que ella posee. Esta piedra puede ser utilizada para cogerla para un buen fundamento de Sarabanda, al cual vamos a hacer para que ustedes puedan captar con plena tranquilidad cómo es que funciona esto de las piedras o matari. Muchos anguleros le dicen, pon la piedra arriba de la enganga, échale manteca de corojo, échale humo de tabaco o encese, vino seco o aguardiente y ponla ya directa en la enganga. Eso se puede hacer también. Pero nosotros ya tenemos piedra de enganga o matari de la enganga y lo que necesitamos realmente es un fundamento para poderlo utilizar o trabajar cuando nosotros hagamos cualquier trabajo, sobre todo en invocación del propio Sarabanda, ya que esto va a tener diferentes convenios o tratados al cual vamos a poder ver. Si bien los tratados de Embala o Solumba o Candimba o Icumí o el Icumí Bomba son tratados o convenios que llama el palero para así poder trabajar en las diferentes firmas o signos utilizando la fuerza del bien y la fuerza del mal, utilizando esta matari para que pueda el palero trabajar buenas o malas artes. Todo dependiendo de las necesidades que tenga el palero en hacer cualquier trabajo. Muchas veces nos hemos preguntado todo esto de la religión, cómo es que funciona y cómo un gangulero puede entregar un fundamento o entregar una pieza religiosa para que cuide a la persona sin ésta ser palero o gangulero. Bajo todas estas firmas que aparecen, nos damos cuenta las formas primitivas con que se trabaja y de este modo podemos traer fuerza a nosotros que nos van a ayudar en el momento determinado para así hacer un trabajo para bueno o para malo, solo dependiendo, como dice, del lundembo que venga, de la lengua que venga a hablar. El palero siempre duerme, oleca, alante de la enganga. Esto le sirve para transmitir corrientes buenas por haberle hecho trabajos malos y así el palero va limpiando las cosas malas que pudieran estar recogiendo cuando limpia una persona o cuando le intriga cualquier cosa a otra persona o limpia o sucula el encombo de otra moana o mondele, de una mujer o un hombre. Explico claro y sencillo para aquellos que son paleros y aquellos que no son ganguleros, que simplemente ven esta religión como algo folclórico o algo de la cultura afro-cubana puedan verdaderamente poder recibir con claridad todas estas explicaciones que damos para el bien de todas las personas. Podemos ver que cada signo utilizado en el dilongo o plato están puestos de nuevo en la mataria o piedra. Estos signos tienen que estar puestos en la mataria porque son las corrientes y el trabajo que van a utilizarse los ganguleros o los paleros o los mayumberos o hasta los quimpiceros como le llaman. Nunca, en la vida, cuando hagamos cualquier trabajo con un amatario o piedra, de cierta forma no la podemos poner directo a que trabaje. Tenemos que trazar signos y acariciarla con estas velas o empembas como hicimos cuando empezamos el primer segmento de esta mataria de Sarabanda. Fíjense el tono que ya ha cogido esta mataria. Cualquier gangulero que la vea ya no sabe lo que es. Los ganguleros saben que es una mataria de Sarabanda por el color que tenía pero ahora ha cambiado el color. Se le han pintado signos y esto va a llevar a la fortaleza de la mataria para poder realizar cualquier trabajo. Si bien, podemos ver a Lucancasi en la parte de atrás de la mataria. Toda mataria tiene que tener una base donde ella pueda reposar por sí propia. Toda piedra tiene que tener una base donde ella esté ajustada a la tierra o donde se encuentre. Esta firma de Sarabanda el cuadrado la firma de Mama Ombu el triángulo la firma de Guatarian Boshosi junto con la flecha y diferentes signos que aparecen en la invocación de espíritus de en ganga que vamos más adelante a ver cómo es que el palero va realizando un fundamento que necesita la en ganga para trabajar que va a ser un fundamento que va a ayudar directo a los trabajos que se hagan y así va a ir cumplimentando paso a paso en el trabajo que necesite. aquellos que no son paleros mi respeto por mandarme esos mensajes con claridad y decirme de que son muy buenos estos programas y que verdaderamente están contentos con lo que están viendo. muchas gracias a todas esas personas de todas formas no me creo que me las sé todas creo que tengo que aprender mucho y seguiré aprendiendo por muchos años más si la vida me lo permite. Enseño todo esto para que ustedes vean cómo es que un palero trabaja cómo utilizó un paño morado en representación del propio Sarabanda y hizo signos que están invocados estas identidades para el poder de las mismas matares o piedras esto se le da de comer un insusu un gallo se le unta manteca de corojo se le echa humo de tabaco en sunga o malafo aguardiente de caña los paleros también echan chamba un beberaje especial que toman los huevos y los muertos para fortificar cualquier trabajo que se haga muchas engangas no tienen una botella de chamba y eso siempre es necesario tenerlo porque esto fortifica a los espíritus y le dan el poder que realmente ellos tienen que tener mi explicación es lenta y a la vez sencilla pero lleva en sí lo que es lo importante para que ustedes comprendan con claridad la forma primitiva con que trabaja este munanzo congo existen otros munanzos congo otras casas de palos otros paleros que gozan de un gran prestigio eso le mandamos a la maleco a los impostores eso lo vamos a ignorar pero aquellos que procesan esta religión saben lo que yo estoy haciendo hasta donde esto puede llegar en convencimiento de cualquier data data o yayi o engeyo que vean la realidad cierta sobre como trabajamos una matari o una piedra adelante de los fundamentos o apartado de los fundamentos porque va a ser una pieza que va a trabajar independiente de la propia enganga esto nos va a costar un poco de trabajo hacerlo porque tenemos problemas porque puede salir un poco trabajoso en hacerlo porque va a llevar también va a ser cubierta de semillas de ojos de buey esto va a llevar una cantidad significante pero va a dar el poder necesario para cuando usted trabaje con zarabanda pueda tener esa fuerza que necesita el trabajo que que dice abue dice androla dicen cunalombo dice ya va saluda dicen consentimiento dicen los propios dicen zarabanda va con licencia dicen de los propios centella de mamá un bo de mamá genge va con licencia dicen los propios en zambi los propios dicen doki va con licencia todo en funbe que cuenda en ganga todo un diame ya we vemos la construcción directa de esa matari como fue construida y hasta donde pudimos enseñar que cubrimos con ojos de buey toda esa piedra que usted puede ver aquí ahora es un verdadero fundamento de Sarabanda ahora en estos momentos se ha convertido en una pieza religiosa de paloma yombe donde va a ser alimentada con menga con sangre donde muchas veces el palero va a dar hasta un guau y si son fundamentos no cristianos el palero va a cortarse y va a dar hasta su propia menga su propia sangre dicen carajo dicen dicen una cosa andan solo porque solo tú andas solo tú pagas cuidado con uno dicen amigos dicen que son amigos tuyos dicen carajo dicen tu salla dicen ten cuidado porque yo estoy viendo los grandos bititis que tú tienes uno dice problemas dicen carajo dicen en los dicen lanzara dicen donde tú dicen labora dicen ten cuidado dicen hijo batalla mundo dice si te apuras dicen hijo no llega dicen paso paso dicen llega lejos dicen con mi maña carajo batalla mundo y cuando vaya da recuerdo por allá da recuerdo todo lo recuerdo por allá es